¡Hola jugones! Hoy voy a mostrar las mentiras del Big Ant Studios respecto a su juego Tybrek. Si llegamos a 100 likes y 20 suscriptores, hago un vídeo de detalles del Tybrek que lo vais a flipar, ya que estoy bastante enfermo. Así que empezaré leyendo y mostrando todo lo que promete Tybrek y a su vez indicando por qué es mentira. ¡El juego de tenis más completo! Tybrek es la simulación de tenis más realista que se haya lanzado jamás, mostrando la esencia del juego en la pista y el reto de gestionar una carrera durante una temporada entera de 90 torneos oficiales, de hecho hay menos de 25, contra más de 120 profesionales bajo licencia oficial, de hecho son 120, no más. Cada tenista profesional masculino y femenino ha sido estudiado hasta el más mínimo detalle para reproducir sus técnicas y estrategias características. Prácticamente no se nota ninguna diferencia, Pedrer no sube la red y apenas realiza cortados, Alcaraz no hace ni una dejada. Un elenco de calidad y profundidad sin parangón. Cada uno de estos tenistas legendarios ataca y defiende con su estilo de juego único, como ya he dicho, no. Realismo total. El equipo de desarrollo de Tybrek ha llevado las animaciones de los jugadores a nuevas cotas, como claro, aplaudirle al rival cuando comete un error o cuando le ganas el punto. Y por supuesto que Nadal rompe raquetas. Han recorrido el mundo para capturar los auténticos movimientos característicos de los tenistas para ofrecer una experiencia inmersiva y realista. A ver, sí, las animaciones de los golpes de muchos tenistas son idénticas, pero no es para nada inmersivo cuando el tenista se mueve como loco. Enfréntate al inexpugnable resto de Djokovic. Salta para devolver el potente derechazo listado de Nadal y ten cuidado con el revés cortado de Federer. Como he dicho antes, todo eso apenas se nota. Tu carrera, tu leyenda. Alcanza la cima de las clasificaciones mundiales de la ATP y la WTA, abriéndote paso temporada tras temporada como tenista de clase mundial. Métete en la piel de un tenista oficial o crea el tuyo propio. Entrena, no hay ningún entreno. Planifica estrategias. No hay ninguna estrategia. Y gana tus partidos uno tras otro. Eso es verdad, porque la máxima dificultad es demasiado fácil. Aprendiendo de tus derrotas. ¿Qué derrotas? No aprendes nada de la derrota. De hecho, subes experiencia, pero la experiencia no te sirve para nada. Aprovecha cada oportunidad para cultivar tu reputación. Está bugueada, no hay. Deslumbra durante las ruedas de prensa. Bueno, será eso en el masculino, que aún así son así de secas. Pero es que en el femenino no hay ruedas de prensa. Desarrolla duras rivalidades. No hay nada de rivalidad. Y deja que tus fans disfruten de todo ello. No hay ningún registro de fans. Revive los mejores partidos de Novak Djokovic. Taybrek presenta en exclusiva el Slam Challenge bla 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 bla. Escucha consejos directos del campeón mientras te guía. No solo para recrear esos momentos, sino para superar sus mayores hazañas y triunfos. No ha dado ningún consejo Djokovic ni nada. Os recuerdo que Behunt Studio ya ha mentido anteriormente con sus juegos Aotenis 1 y 2. Y sobre todo con el Tennis World Tour 2. Juegos que promete arreglar y luego los abandona sin arreglar apenas nada. En fin, si queréis un vídeo de detalles muy enfermizo hay que llegar a 100 likes y 20 suscripciones. Así que compartid el vídeo, sobre todo para que la gente se dé cuenta de lo mentirosos que son. Un saludo y hasta más ver. Adiós.